Quizás, embobado con tu aroma me encontré Aposé mi calma al silencio de un tal vez Traté de encontrar un sentido a tu mirar Y descifrando crucigramas me perdí, me sorprendí Con suaves mensajes querías decir Y jugué, una cama y mil historias van por ti No me voy sin ti Tal vez, esta mañana resulta fácil despertar sin voz Cada beso de tu boca siempre fue un perdón Fue mi culpa, fue mi visión dulcea de un amor Pero así niña fue, jugábamos a ser feliz No queriendo ver, que era mejor fue sin ti Vuela mi divorzada, vuelta a la hoja, comenzó mi historia hoy Vamos a otra cosa, lléname esta copa, gira una revolución Luz de la ventana, juegos en la cama, flores en tu cuarto hoy Llenme una mano, siéntate a este piano, conformamos a este sol Me desplazó tu aroma con su suave discreción Subo de tus planes y el adiós no fue opción Te regalé caricias, un par de historias de amor Entre el ser y estar, nos quedamos con un día más Vuela mi divorzada, vuelta a la hoja, comenzó mi historia hoy Vamos a otra cosa, lléname esta copa, gira una revolución Luz de la ventana, juegos en la cama, flores en tu cuarto hoy Echame una mano, siéntate a este piano, conformamos a este sol Y jugué con tu aroma otra vez Me acostumbré al costado de tu piel Con mil historias a tus ojos te dediqué Sin disfraces, sin despero Y jugué con tu aroma otra vez Me acostumbré